A continuación va a empezar el concurso de cosplay, ¿cuál? Es uno de los concursos más esperados por todos. Ahorita van a pasar, pero mientras quería agradecer a uno de los grupos que está aquí presente, que se llama Makinay, por otorgarme esta camisa. Muchas gracias, Makinay. El primer grupo es Pandora Heart. ¡Un aplauso! 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 ¡Brava! Qu cholesteroles y hay muchos lчикиems! Niña Times Luna, Max, Kai Reyes ¡Si suerte de cada año! ¡Si suerte de cada año! ¿ washingán? Damas y caballeros, se siente el ambiente en la gran final del torneo mundial de 20 Transmitiendo en vivo desde el parque de la industria Nos traemos la más desesperada batalla En el grupo 1 tenemos a Tyson, el tornado japonés Con su gran poder y habilidad es el actual campeón mundial Y no deja que nadie le quite el chisme Desde la tierra de McDonald's y Kentucky Fried Chicken Viene Max, el escudo occidental Y su impenetrable defensa probará ser todo un reto para sus implicantes Ahora empezamos con el grupo 2 Kai, nacido bajo la cortina de hierro Ha entrenado en el Max y el sextil del ambiente Y su fuerza le hace humor al Max y la voz Rey, el time de oriente Su agilidad y velocidad no tienen comparación Las sencillas se sienten en el aire Y empecemos con la batalla 3, 2, 1 Let's be ready Dancer, ataca Vamos, Briar Mostramosles de lo que somos capaces Vamos, Briar Vamos, Briar Ataca con todo su poder ¡Grabu! ¡Grabu! ¡No! ¡No me vas a parar! ¡No! ¡Oh! ¡Qué reñido! Un Max y el fuera de combate Todo quedan los visitados ¿Cómo terminará esto? ¡No, Salud! Esto no te puede haber pasado a ti ¡Albert! ¡No! ¡No lo creo! ¡No puedo creerlo! Esta batalla terminó en un empate No quedó ningún peligro Dando en el campo Esto no puede ser ¡Esto no puede ser! ¡Es una! ¡Cálmate, Kai! ¡Cálmate! ¡Wow! Tranquilos, tranquilos Tranquilos Los jugadores están empezando a cortar los hiles Oye, que bajo de tu parte Mejor arreglimos toda la suerte ¡Ya da tiempo! ¡No! ¡Ya da tiempo! ¡Aaah! Esto no está funcionando Esto solo podemos resolver como los hombres En eso estaba pensando ¡Ah! ¡Toma eso, Paco! ¡Bébete! ¡Bébete! ¡A de forma! ¡Bébete! ¡Toma eso, Paco! ¡Toma eso, Paco! ¡Toma eso, Paco! ¡Toma eso, Paco! Escena es más cierre ¡No, Paco! ¡No, Paco! ¿Cómo se quería eso? ¡Entonces a qué? ¿Se ha convertido en una pelea de baile? ¿Y usted ha encantado? No tiene ninguna oportunidad de ganarme. Le mostraré la danza del panda dorado. No hay forma que perdamos. Tyson tiene dos pies en el guiado. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, nadie lo baila como los americanos. No hay forma que perdamos. 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 ¿Qué les parecieron el movimiento? ¿Qué les parecieron el movimiento? ¿Qué les parecieron el movimiento?